El presidente López Obrador presume que el dólar se ubique por debajo de los 17 pesos. El peso está fortachón. La divisa mexicana se ubica en los 16.85 pesos por dólar al mayoreo. Así lo anuncia en la conferencia matutina desde Baja California Sur. El gobierno de Joe Biden salva a estudiantes. Les perdonará 39 mil millones de dólares en deudas. La administración busca alternativas a un plan de condonación de préstamos a estudiantes. Continuamos luchando para que los estadounidenses puedan acceder a una educación postsecundaria de alta calidad sin asumir la carga de una deuda. Así lo dijo la vicepresidenta Kamala Harris. El equipo del Atlas da a conocer que el jugador Julio Furch deja a los zorros para integrarse al equipo de Santos de Brasil. Así lo anunció José Riestra en conferencia de prensa y dice que fue decisión del mismo Furch. Julio nos externó su deseo y voluntad de cumplir sus sueños de poder ir a jugar en el fútbol brasileño. Los actores de Hollywood deciden detener la realización y promoción de series y películas. Y se suman a los más de 11 mil guionistas que desde mayo presionan por tener mejores condiciones y salarios laborales. ¡Suscríbete al canal!